¡Venga, Azules! ¡Hay que ayudarle a esta! ¡Levanta la mano! ¡Está eliminada! ¡Venga, seguimos! ¡Venga, Grises! ¡Hay que acercarse! ¡Azules! ¡Ahora disparáis arriba! ¡Griser! ¡Disparáis a la fila de abajo ahora! ¡Dos! ¡Pues acércate para pasar! ¡Deja la marcadora ahí! ¡Venga, que es fácil! ¡Los de arriba, Azules! ¡Ahora estáis arriba! ¡Venga, acercaros! ¡Naranja! ¡De lado es difícil disparar, eh! ¡Venga, si pasáis otros tres puntos! ¡Venga! ¡Venga, Gris! ¡Hay que acercarse! ¡Venga! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Valé! ¡Suscríbete al canal!